Mire, mi hermano, el estadio más grande que hay en La Habana, usted se anuncia que va a llegar a La Habana. Nosotros, nosotros, pues tú vas a tocar tu guitarra ahí, carajo. No, eso es para morir, eso es histórico. Ya, ya, yo sé que lo que pasa con el hombre, si el hombre anuncia que va a llegar a La Habana. Histórico. A caballo de Santiago de La Habana, lo que no tenga carro ahí. Yo soy un hijo de Cuba. Vamos a tocar eso allá. Es que de pensarlo se me hace la piel de gallina. Allá fue a un poco Manzanero. Yo hice un tema duro con él. ¿Cómo se llama el tema que yo hice? El Ciego. Yo hice un duro con él. Saludos a todos los cubanos que los amo, los adoro a todos. A todos los que los llevo aquí. Mi corazón, muy aquí. Vamos a desorganizar un boceto en La Habana, en Cuba, en toda la isla. Ustedes, a través de su música, han hecho que ellos trascienden el mundo. Yo se lo agradeceré toda la vida. No, no, gracias. Usted, por un problema de respeto y de amor, pertenece al repertorio de nosotros los cubanos. Olvídense, que no hay otra forma de verlo. Así como nos voy diciendo, ¿sabes de eso? Palabra del sabio. No, no, no. Músicos de Santiago, pero que sé, y oigo, y conozco. Y soy músico, soy graduado de la Universidad de Natalia. Y nunca yo no fui a música. Nunca yo no fui a música. Jamás. Pero, nací, a ver, nací con música en la sangre y sin problemas en la situación. ¡Jajajaja! 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 Eso estuvo bueno. Eso estuvo buenísimo. Maestro, eso va a ser algo impresionante. Bueno, yo quiero que nos dé esa posibilidad. El tiempo ha ido perfecto y ahí hay un deseo inmenso porque, como te repito, lo agradezco mucho que la isla con su folclor se haya insertado desde muy pequeño en mí y yo haya podido vaciar esa música por el mundo con honor, con mucho amor. Cariño y amor y vuelvo a decir la palabra, agradecimiento. Y con mucha entrega. Entrega. Recuerdanos en mis tics. ¡No, pero estaba haciendo la entrevista ya! ¡No, no, no! ¡E eh! ¡Llámate a Zoraida! ¡Jajaja! Lo tendremos pronto, así les ocurra, mìa ¡Gracias!